Los hospitales locales volvieron a la normalidad tras la eliminación del ransomware. El grupo hacker DedSec asegura que los cibercriminales rusos son los culpables, pero la policía aún sigue investigando. Las autoridades no han declarado nada sobre una posible relación entre el ransomware y una serie de asesinatos dirigidos contra la mafia rusa.